Obtuve un puntaje bajo y no logré ingresar a ninguna universidad del país. Ver a nuestros hijos convertirse en profesionales es el anhelo de todo padre. Sin embargo, la realidad de muchos jóvenes es que no alcanzan a obtener el puntaje requerido en las pruebas ser bachiller. Hoy en día existe una mejor forma de aprender, la gimnasia cerebral. Con menor esfuerzo y mayor resultado para captar y retener información. Método de solución fácil y sencilla donde finalmente podrás obtener el puntaje deseado y esto te permitirá escoger la carrera de tus sueños. Matricúlate ya, si separas tu cupo dentro de las 24 horas te incluiremos material didáctico totalmente gratuito. Asegura tu ingreso en la universidad. ¿Qué esperas para brillar en tu vida y ser todo un profesional? Ahora con CENEPCY podré ser todo un profesional. CENEPCY podré ser todo un profesional.